Ey girl Ey girl Ey girl Ey girl Somos dos novatos listos pa' querer No tenemos tiempo que perder Dime cuando nos volvemos a ver Sabe bien Cuando se me acerca yo empiezo a entender Cómo se provoca toda mi piel Y si nos encontramos otra vez Y mira así cuando me abrazas Y todos esos besos que nos damos hoy en la plaza Tu carita envuelta siento que ella te delata Si quieres buscarme tranquilita solo llame Y le llego ahí Baby todo yo soy para ti Cuando te me acerques así Dale sigue tranqui, dale sigue tranqui Y te viene aquí Un momento perfecto para mi Cuando te me acerques así Dale sigue tranqui, dale sigue tranqui Espero tu llamado sentado en la casa Yo no me olvido de esas tardes en la plaza Donde nos besamos sin saber lo que pasa Porque este sentimiento niña nadie lo saca de aquí Sigue, síguelo así Con ese movimiento me trae bien loco a mi No se lo piense tanto porfa dígame que si Tan solo una llamada yo estoy listo para ti Baby Niña con esa sonrisa Sabe que la disco y la avenida paraliza Cuerpo de modelo pero madre inivisa Y con su mirada cualquier hombre hipnotiza Oye traja tranquila Bebe usted no hace fila Porque en la discoteca tu eres la que mas domina Y sigue traja tranquila Ella usa ropa fina En la disco ella solo la vacila Y le llego ahí Baby todo yo soy para ti Cuando te me acerques así Dale sigue tranqui, dale sigue tranqui Y te viene aquí Momento perfecto para mi Cuando te me acerques así Dale sigue tranqui, dale sigue tranqui Como ella me mira, mirada de asesina Le doy lo que ella quiere, se me trepa encima Como ella se activa, con una sativa Soy el que prefiere, en la noche fría Avísame para ir a rumbear, ma La noche esta para vacilar, la Invita a tus amigas igual Yo se que a ella les va a encantar Ey girl Somos dos novatos listos pa' querer No tenemos tiempo que perder Dime cuando nos volvemos a ver Sabes bien Cuando se me acerca yo empiezo a entender Como se provoca toda mi piel Y si nos encontramos otra vez Y le llego ahí Baby todo yo soy para ti Cuando te me acerques así Dale sigue tranqui, dale sigue tranqui Te viene aquí Momento perfecto para mi Cuando te me acerques así Dale sigue tranqui, dale sigue tranqui Avísame para ir a rumbear, ma La noche esta para vacilar, la Invita a tus amigas igual Yo se que a ella les va a encantar Yo se que a ella les va a encantar Avísame para ir a rumbear, ma La noche esta para vacilar, la Invita a tus amigas igual Yo se que a ella les va a encantar Ya Oye André Yetier DGN Records The Killers Puro flow, puro flow Cristia Comandando la nave Urbana 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 Urbana